Hola, mi nombre es Tania, soy de Villa Krause. Mi pregunta es para Yeyo, ¿qué propuestas tenés en mente para la juventud? Bueno, adelante. Buenas noches Tania. Para la juventud vamos a incluirlos, porque están muy olvidados las juventudes. De hecho, está bien que digamos que hay problemas con seguridad, con problemas de empleo municipal con el intendente y concejales y demás, pero la juventud no es la pelota. O sea, tenemos una etapa, una edad de 8, 7 años, a 16, 17 años donde no hay cultura, donde no hay educación, donde no están incluidos. Y tampoco es darle una pelotita de fútbol y ya está. Tenemos proyectos, tenemos proyectos para volcar todo lo que es educación y cultura a través de las uniones vecinales. No tenemos tanta plata para andar armando Zoom y demás, eso vendrá más adelante. Pero ahora cuando seamos gobierno vamos a fomentar la educación y la cultura en todas las uniones vecinales para que la juventud participe. Pero no con un fútbol simplemente, con un montón de herramientas, con idiomas, letras, deporte, música, un montón de cosas. Que la gente... Yo vengo de la calle y sé que la calle te enseña más cosas feas que buenas. Entonces la idea es sacar al pibe de la calle y contenerlo. Hoy no hay contención. El gobierno, el municipio está ausente. ¿Me entendés? Y ya con la gente más grande, bueno, con becas estudiantiles a partir de la municipalidad. Y ya si son más grandes y quieren trabajar con los microemprendimientos. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, muchas gracias. Estamos perfectos. Gracias, Roberto Sosa. Seguimos escuchando.